A veces tengo días en los que comienzo a dudar Si realmente es que todo lo quiero por ti dejar Pero sé que solo es vivir si todo es por ti No hay nada que yo no daría por amarte a ti Sé que si decido dar todo por ti de tu amor No me voy a arrepentir Te escucho diciendo no te decepcionaré Todo lo que des te juro que superaré Si en mi confianza te enseñaré lo que realmente vi Pues yo no solo quiero todo lo mejor para ti No hay nada que no dé por ti A veces solo corre a tu cuerpo me estoy sintiendo mal Cuando he intentado todavía no me quedaba Pero sé que solo es vivir si todo es por ti No hay nada que yo no daría por amarte a ti Sé que si decido dar todo por ti de tu amor No me voy a arrepentir Te escucho diciendo no te decepcionaré Todo lo que dejes te juro que superaré Y si en mi confianza te enseñaré lo que realmente es vivir Puedes llevar todo lo mejor para ti No hay nada que no dé por ti Sé que si decido dar todo por ti de tu amor No me voy a arrepentir Siempre Todo lo daré por ti De tu amor Sé que no me voy a arrepentir Escucho diciendo No te decepcionaré Todo lo que dejes Te juro que superaré Si en mi confianza Te enseñaré lo que dejes vivir Pues yo solo quiero Todo lo mejor para ti No hay nada que no dé por ti No hay nada que no dé por ti Gracias.